Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les quiero preparar un desayuno muy mexicano, unos deliciosos chilaquiles que a todos nos encantan y estos son muy a mi estilo. Bien, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí el ingrediente principal son las tortillas y vamos a utilizar 24, una cebolla entera, 7 chiles de árbol, 2 chiles pasilla, una taza de crema, 300 gramos de queso para gratinar, yo estoy utilizando chihuahua pero pueden utilizar Oaxaca o el de su preferencia, 6 jitomates, media cebolla, 2 dientes de ajo, vamos a utilizar aceite el suficiente, este es de la marca de su preferencia, sal la necesaria y vamos a preparar. Bueno lo primero que vamos a hacer es partir las tortillas, yo la voy a hacer en 8 partes pero ya ahí depende del gusto de cada quien, yo las hago de esta forma porque me le da una mejor vista pero ya es depende del gusto de cada quien. Miren así nos van a quedar. Eso vamos a hacer con todas las tortillas. Una vez que ya tenemos todas las tortillas ya cortaditas ahora en una cazuela con lo suficiente de aceite debe de estar bien caliente, ahí vamos a poner a dorar las tortillas. Estas nos deben de quedar doraditas. Aquí vamos a poner a freír nuestras tortillas. Una vez que ya las tenemos listas, las vamos a retirar, yo las voy a poner en una servilleta absorbente para que vaya dejando la grasita. Y esto vamos a hacer con todas las tortillas, hay que estar dorando si no le caben todas, vamos a hacerlo en tandas. Una vez que las tortillas ya están listas, ahora en una cacerola con un poquito de aceite vamos a poner a freír estos chiles. Vamos a subirle un poquito más para que estén más rápido. Igualmente vamos a agregar los chiles de árbol. Esto vamos a tener cuidado para que no se nos vayan a quemar. Vamos a estar volteando. Una vez que dore poquito, lo vamos a retirar. Una vez que ya están doraditos estos, ya los voy a retirar para evitar que se me vayan a quemar. Igualmente con estos, vamos a retirarlos. En este mismo aceite vamos a agregar también los jitomates. Yo nada más los partí por mitad para que doren mejor. También le vamos a agregar aquí la cebolla y los dos dientes de ajo. La cebolla yo la voy a desgajar un poquito para que se pueda dorar más. Ahora sí, vamos a estar volteando hasta que nos doren un poco. Una vez que ya están listos, también los vamos a retirar. Los vamos a poner aquí en el mismo recipiente donde tenemos los chiles. Ahora aquí en la cazuela donde agregamos todo lo que freímos, vamos a agregarle media taza de agua nada más. Y vamos a dejarlo que hierva nada más unos dos minutitos y le apagamos. Esto es para que se suavicen los chiles que doramos también. Al tiempo de moler, se muelan muy bien. Una vez que ya lo dejamos hervir, ahora vamos a apagarle y vamos a dejarlo que enfríe un poquito. Una vez que ya lo dejé enfriar, ahora vamos a agregarlo al vaso de la licuadora. Yo lo voy a moler en dos partes porque el vaso de mi licuadora está pequeño. Pero también vamos a agregarle esta agüita donde pusimos a hervir los jitomates y los chiles. Ahora sí, vamos a llevarlo a moler. Una vez que ya lo molí, ahora lo voy a regresar a la misma cazuela, pero ya le puse un poquito de aceite. Aquí vamos a freírla. Nada más le voy a agregar muy poquitita agua al vaso de la licuadora. Esto va a ser para limpiarlo. Y también vamos a agregarle la sal. Y vamos a mezclarla muy bien. Vamos a dejarla hervir unos dos minutitos nada más. Ya que la salsita hirvió, ahora vamos a apagarle y vamos a empezar a preparar nuestros chilaquiles. Bien, ahora sí, vamos a empezar. Esto lo vamos a hacer en dos capas. Lo primero que vamos a hacer es agregar los totofos que ya tenemos listos. Esta va a ser la mitad. Ahora los vamos a bañar con un poco de salsa. Nos deben de quedar bien bañaditos. Ahora le vamos a agregar un poco de crema. Y también la mitad del queso. Se lo vamos a distribuir muy bien en toda la cazuela para que nos queden bien ricos. Y por último le vamos a agregar unos aros de cebolla. También que nos queden bien distribuidos. Yo nada más los corté en rodajas, miren. Bueno, esto es la primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda capa. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos agregando los totofos. Igualmente vamos a distribuirlos muy bien. Y eso mismo vamos a hacer con los demás ingredientes. Una vez que ya los preparamos, ahora vamos a taparlos. Vamos a llevarlos a la estufa a fuego bajito por 10 minutos. Bien amigos, pues aquí tenemos listo nuestro chilaquiles. Vean nada más, qué deliciosos. Ahora sí, vamos a servir para probar a ver qué tal. Vean nada más, qué delicia. Ay, ya está, se me está haciendo agua la boca. Ya quiero probar. Está riquísimo. Vean nada más, qué delicia, miren. Ahora sí, vamos a probar. Bien amigos, pues llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Están deliciosos. A mí me fascinan los chilaquiles. Si ustedes lo quieren un poquito más picante, yo les recomiendo que le pongan un poquito más de chile de árbol. O también si no les gusta lo picante, lo pueden omitir. Pero créanme que así quedaron deliciosos. Estos también los pueden acompañar con unos frijolitos refritos, un huevito estrellado. Les va a quedar delicioso. Bien amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que les haya gustado esta receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal, compartir mis videos y darle manita arriba. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!